¡Muy buenas chavales! Es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy os traigo una guía de los 5 mejores personajes en ataque Ya sean operadores de DLC u operadores vanilla, es decir, operadores básicos del juego Tened en cuenta que esta guía va a ser en función de lo que yo piense u opine Y obviamente tú podrás tener tu top 5 operadores en ataque, ambas son igualmente correctas Además, estos 5 personajes no conforman un equipo Es decir, no por coger estos 5 personajes en la misma partida será un mejor ataque Hablaré de ellos como mejor personaje de forma individual Y ahora sí que sí, empecemos El primer personaje que para mí cualquier atacante debería tener y saber utilizar es Buck Un todoterreno donde los haya, con una habilidad la cual todos los defensores temen Ya que puedes abrir cualquier suelo, pared o techo rompible en cuestión de segundos Y negar de seguridad a quien esté acorreglado detrás Para mí es el top 1 en ataque, pero no significa que sea fácil de utilizar Ya que si hablamos de seguridad, es un personaje difícil para jugadores y jugadoras que llevan muy poco tiempo en el juego Por el hecho de que tienes que saberte los mapas al 100% De saber que es rompible y que no lo es De saber que si tú rompes tal hueco detrás habrá tal cosa Y además, su arma es bastante difícil de usar Ya que aunque ahora está muy bien, es un arma con mucho, mucho retroceso El cual, si no practicas con ella, no certeras ninguna bala a un enemigo a media larga distancia No obstante, pese a que tienes que tener mucho conocimiento de cada mapa del juego Y buena habilidad controlando su arma Su mera presencia ya hace tener cuidado a los defensores Ya que este personaje lo primero que tiene que hacer es localizar al enemigo Y abrirle los techos, suelos o paredes que den justo a ellos Ya que haciendo esto podrás matar al enemigo O asustarlo y obligarlo a abandonar una posición defensiva clave En la cual era necesaria para ayudar a tus compañeros a plantar el sedax Además, con sus granadas de fragmentación Cuando abras una apertura, si el enemigo se esconde detrás de algo Podrás sacarlo de ahí con ellas Os pondré un ejemplo de todo esto en partida Mapa de Regón Están defendiendo la zona de bombas de dormitorios y niños Nosotros, por ejemplo, podemos entrar por torre ¿Vale? Vamos a ir entrando No sé, esto obviamente tenéis que ir droneando Aquí actualmente no hay nadie Soy solo yo contra el mundo en este caso Y bien, si rompemos en este caso Aquí vamos a tener la zona de ventana doble de dormitorios ¿Vale? Como veis, en esta zona podría haber que si un jager aquí Una torreta de maestro aquí En fin, varias cositas ¿Vale? Por ejemplo, que un compañero vuestro está cubriendo esta posición ¿Vale? Está justo aquí pegado Pues vosotros, como back, lo que tenéis que hacer es justo romper en esta posición ¿Para qué? Para que, como estáis viendo Vale, justo donde se tiene que quedar a campear este tío Vaya, ya no puede ¿Qué hace? O se expone a que tu compañero de ventana doble lo mate O se expone a que venga por aquí Lo cual está tu compañero cubriendo estas escaleras ¿Vale? Como veis, se puede romper todo este techo Y podéis verlo perfectamente Esto es la zona de comedor ¿Vale? A este techo no es rompible Así que aquí no podéis hacer absolutamente nada Pero este sí que es rompible ¿Qué pasa? Justo aquí está la ventana y aquí la otra Entonces podemos romper en el medio Para, como estáis viendo Ahora sí que sí, tener justo la habitación de niños totalmente controlada ¿Por qué? Porque el defensor se suele poner en esta posición Entre medias de las dos ventanas Tanto para que no le pegue uno u otro Si nosotros hacemos que este tío se vaya de aquí Tendrá que obviamente o meterse en vista de ventanas O irse hacia otra posición En la cual le estaremos también nosotros abriendo Por ejemplo, si abrimos justo aquí Como veis, ahí va, aquí no se me ha abierto Este va que es un poco travesillo a veces Como veis, vamos a ver qué es lo que vemos exactamente desde aquí Ya estamos llegando Aquí hemos abierto el suelo de las escaleras Aquí hemos abierto, como veis Este espacio en el cual el tío no debería quedarse Porque si se queda, pues no solo desde abajo podríamos matarlo Así que, o se expone en las ventanas Cosa que es un poco improbable que haga O se mete en este lado El cual, como habéis visto, abriremos por aquí En el momento que esto está abierto O se mete por aquí ¿Vale? En este caso también podríamos abrirlo Porque es bastante fácil Como estoy viendo, es justo esta posición Aquí lo tendríamos O se mete por este lado ¿Qué pasa? Lo volvés a romper Esto es así de sencillo, ¿vale? Si alguien te dice, algún compañero Oye, Carmelo, están en tal sitio Pues vale, márcamelos O dime exactamente dónde estás Yo te lo abro Este personaje es para eso Para sacar a gente de su posición fija O de su posición de zona de confort ¿En qué sentido? Pues bien, el tío que estaba aquí en escaleras Ya no estará seguro Porque esto está abierto Entonces, en el momento que sepa Que esto está abierto El tío no se va a asomar por aquí Entonces, si hay aquí un tío Y alguien cubriendo desde aquí Y otro desde ventana doble Este tío debería morir No tanto, en el momento que tú abras Disparas O si no, directamente Granada Calientas granada Esperas a que el tío Bueno, mejor dicho Que se caliente Y justo disparas Y el tío debería morir ¿Vale? Porque justo está aquí En fin, esto se hace sin romper ¿Vale? La única función de Back en este caso Es esta Sacar a los defensores De su zona de confort Y hacer que corran Obviamente si su arma es muy buena Se va bastante Pero Si llegas a controlar Pues oye Puedes hacer un buen combo Entre abrir Y empezar a disparar Es un personaje especializado Sobre todo En abrir techos Como acabáis de ver Ya que suelos También puede abrir Sledge Y hablando de Sledge Aquí va nuestro top Número 2 Tiene exactamente La misma función que Back Aunque en este caso Su armamento Es mucho más fácil de utilizar Y tiene mucho más libertad De movimiento Ya que puede moverse Por el mapa Sin necesidad De estar con alguien Acompañándoles Para ir abriendo paredes O suelos a su antojo Podría tratarse además De un personaje solo Q Que para la gente Que no sepa que significa Solo Q Significa en resumidas Un jugador solitario O un personaje solitario En este caso Su función sería La de abrir rotaciones Al equipo O la de abrir Como ya he dicho El punto a los enemigos Mientras tus aliados Avanzan para plantar el Sedax Tienes armas Tanto para larga Como corta distancia Además También tienes Granadas de fragmentación Lo cual Puedes echar a alguien De su zona de campeo Con solo quitar una anilla En este caso Hemos venido a Mapa de frontera Como podemos abrir A cualquier otro Hemos revisado Que la oficina está totalmente limpio Entramos rápidamente Vemos que todo esto También está limpio Porque lo hemos estado Bueno Lo hemos estado revisando Con el drone Sabemos que están abajo En zonas de talleres Así que podemos empezar A abrir ¿De qué manera? Pues de esta Vemos en las esquinas Vemos En las esquinas Vale Siempre ir revisando Sledge es exactamente igual A Back Solo con una diferencia Sledge sirve para abrir De arriba abajo Y Back justo lo contrario Aunque Back obviamente Puede hacer ambas cosas ¿Qué pasa? No tiene tanta habilidad Con Back Para poder abrirlo todo Sin embargo Como veis Con el Sledge podemos abrir Tanto las Bueno Las paredes Como acabáis de ver Súper rápido Los suelos Como acabáis de ver También podemos empezar A abrir Para ver Todas las esquinas Vale Podemos abrir Absolutamente todo Vale Para que vosotros veáis Podemos abrir Absolutamente todo Si queréis Si queréis Más de lo mismo Vamos abriendo Más suelos Haciendo que el enemigo Esto no se ha roto bien Un segundito Vale Vamos a ver Las zonas principales Donde suelen estar Los defensores Como veis Las bombas están justo abajo Como estáis viendo La zona de talleres Desde aquí arriba Es esto Simplemente Es para abrir suelos Y igual que Back Hacer que el enemigo No esté seguro En su zona de confort En este caso Abriendo todo Más de lo mismo Estaríamos aquí La bomba Creo que esta es B Ahí la tendríamos Más de lo mismo Aquí veríamos la zona de ventana Si vamos un pelín más para abajo Aquí incluso veríamos O si tenemos que cubrir La rotación De la entrada Vale Al punto Imagínate que vamos a plantar En la bomba de B Vale Pues un tío aquí arriba Cubre Una de dos O se pone en esta posición O se pone justo En la contraria Vale Para cuando un enemigo entre A por el coñero Este tío Este de aquí Vamos abriendo un poquito más Si queréis Vale Esto es así de sencillo Como veis Se puede hacer absolutamente De todo en este personaje Por eso En este caso Es mi top número 2 Pero como pasa Igual que con Back Este personaje Igual que Back Es para usarlo Si o si Sabiéndose el mapa Al 100% Una cosa es decir No, yo veis el mapa Porque sé por donde tengo que ir No, no Tienes que saberte el mapa Al 100% En el sentido de que Si rompes este Píxel de aquí Sabes exactamente Lo que hay debajo Y lo que puedes romper Y matar En este caso El top 3 Sería para Capitao Un personaje que se ha vuelto Muy potente Gracias a sus fuegos Puedes echar a quien sea De cualquier posición fortificada Además de que le sirven Para cubrir rotaciones Ya que quita demasiada vida Como para pensarse Si quiera El pasar corriendo Por encima de este fuego Además con sus dos humos En la ballesta Podrás lanzar el humo Exactamente donde tú quieras Ya sea delante de un espejo negro O delante de una puerta Mientras tú o tus compañeros Plantéis el Sedax De él no voy a decir mucho más Ya que su armamento Es bastante fácil de usar Tanto su fusil Como su ametralladora Ya que tiene bastante Cadencia de ataque Como para poder Hacer la función Que vamos a ver Justo a continuación En este caso Estamos en el mapa De Chalice Y como estáis viendo En todos estos ejemplos Estoy haciendo pues bueno Como sería posible utilizar En gran medida su habilidad ¿Por qué? Porque obviamente por ejemplo Estamos en el mapa de Chalet Esta zona se podría atacar Desde aquí Pero se podría atacar Desde azules Desde traseras Pero bueno Son simples ejemplos Para ver O mejor dicho Que veáis como utilizar Este personaje Por ejemplo Aquí tendríamos Esa pared reforzada Con una mira Mirando hacia nosotros En azules podría haber gente Aquí en cerrado Podría haber gente En escaleras principales Podría haber gente ¿Qué hacemos? Pues bien Una de dos Tenemos dos humos Y dos fuegos Lo más normal sería Fuego aquí Fuego en ese caso Allí en azules Y los humos Cubriendo esa mira Y otro aquí ¿Qué pasa? Ahora mismo se puede entrar Un tío a plantar Una de dos O te pones a plantar aquí ¿Vale? Te la pones a plantar aquí Porque una de dos Por azules no te va a venir Porque hay el fuego Por aquí no te ven Porque no ¿Vale? Y esta posición Te la cubre El que está afuera ¿Vale? Si no tiras el humo Un pelín más cerca Como solo es que hay ¿Vale? Bueno Que aquí también está el fuego Tampoco es mucho Muy necesario ¿Vale? Que haya incluso alguien cubriendo Si tenéis hecapitado En esta posición Prácticamente puedes plantar Tu suelo Como he dicho Fuego en azules Fuego en cerrado Humo Para caer al principal Y humo en mira Entramos Plantamos aquí O plantamos si queréis Justo aquí Lo suyo es que plantéis Justo aquí ¿Vale? ¿Por qué? Porque azules no pueden venir Porque está todo eso Lleno de fuego Aquí no pueden hacer nada Porque no ven Aquí tampoco Porque tampoco ven Y aquí no pueden salir Porque hay fuego Es decir plantáis justo aquí Y a esperar Vuestros compañeros deberían cubriros de fuera Y poco más Que no te ruse Y listo Así de sencillo Escapitado Y otra cosita Si vosotros no tenéis el sedas O el diffuser Y hay alguien que va a plantar Justo en el momento Que vaya a plantar A tu compañero Pones a disparar ¿Para qué? Para que cuando El compañero Este disparando El sonido De la ametralladora Disparando Tape un poco El sonido del plante ¿Vale? Porque es así El sonido es así De guay ¿Vale? Entonces Como el sonido del Arma decapitado Es mucho mayor Que el de sedas Apenas se notará Que están plantando Así que sería disparar Aunque sería disparar Por disparar ¿Vale? Incluso si tienes un arma Con 100 balas Tío ponte a cubrir ¿Vale? Detrás ponte a cubrir Rotoraciones Nada más Y una vez hecho esto Pues ya estaría Se planta Y se queda afuera Curiéndosebas Aunque también Podríamos echar A gente de su sitio Por ejemplo Que queréis Que esa mira No esté ahí Pues tiras un fuego Justo a esta posición Lo tiras justo aquí Esto estará abierto El fuego se irá para allá Y en este caso Mira tendrá que irse Lo que es obviamente Más seguro Tirar un humo Y así la tía Pues bueno No ve que sí puede tener un C4 Pero normalmente Donde se suele plantar Es aquí ¿Vale? Por lo tanto La mira tendrá dos posibilidades Uno de dos O tira el C4 aquí O lo tira aquí No obstante Lo que podéis hacer Es que alguien tira un humo Y así va y traes un C4 Zofia sería nuestro siguiente top Esta polaca Tiene varias funciones Y roles dentro De un mismo equipo Puede ser un entry fragger Es decir El tío que va a abrir El punto en solitario Matando enemigos Poniendo su pecho por delante O la de support Cubriendo rotaciones O tirando stuns Para que su equipo avance Su habilidad consiste En un lanzagranadas Que puede lanzar Proyectiles Stunedores O explosivos La cual sirve Tanto para abrir suelos O paredes rompibles La cual sirve Tanto para abrir suelos O paredes rompibles Y entrar rápido O para stunear A un enemigo Y atacarle Estando aturdido También se suelen utilizar Sus stuns O aturdidoras Para quemar ADS enemigos Ya que vale más Algo explosivo Que algo aturdidor Y si no hay thatcher O twitch Tus dos proyectiles Estuneadores Podrán quemar Un ADS de Jägger Su habilidad es tan rápida Que puedes romper Una pared Que al instante Tirar tus cargas Aturdidoras Y al mismo tiempo Entrar por ella En cuestión de 4 o 5 segundos Como armamento Tiene para mi gusto La mejor ametralladora Del juego Sin apenas retroceso Mucho daño Y aún más balas Para ser preciso Tiene 150 por cargador La cual te sirve Tanto para cubrir Una posición Sin tener que recargar En mucho tiempo Como para hacer ruido Con ella Mientras tus aliados Plantan el sedax Ya que el ruido De tu arma Tapará el sonido De tus compañeros Plantando la bomba Al igual que Nuestro compañero anterior Capitão Tiene cargas de demolición Y claymores Si tu función Es la de ser support Utiliza las claymores Si tu función Sin embargo Es la de ser Entryfrager Utiliza las cargas Ya que te servirán Para abrir rotaciones Entrar rápido Por una ventana O crear un soñuelo Colocando la carga Lejos de ti Y al entrar Por otra zona Totalmente distinta Detonarla Para crear Ese pequeño cebo Mapa de Odegon Aunque en este caso Estamos con Zofia En este caso Ellos están defendiendo La zona de lavandería Y en este caso Nosotros vamos a entrar Por la zona de bunker Tenemos dos explosivas Y dos estuneadoras O aturdidoras ¿Cuál es nuestro plan? Pues bien Nuestro plan Es directamente Romper Tirar cegadoras O estuneadoras Y para adelante ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bien Sabemos que por ejemplo Ahí delante Hay en este caso Un jagger ¿Qué podemos hacer? Pues bien Vamos a romper Esta con explosivos Vamos a tirar Esta explosiva También dentro Para que se lo pare Un jagger Porque en este caso Nos da igual romper Lo que hay dentro Sino que más bien Nos interesa Más estunear Lo que hay dentro Entonces lo que hacemos es Una tiramos la siguiente La pararía un jagger O una DS Tiramos otra stun La pararía O del otro ADS ¿Vale? Porque cada DS Tiene dos cargas Para romper Y el tercer Mejor dicho El segundo Stun o aturdidoras Ya si que entraría En ese caso Todo el mundo Que estuviese en esa posición Estaría stuneado ¿En qué sentido? Vamos a practicarlo En este momento Uno, dos Y para adentro En este momento Si hubiese algo Ya estaría stuneado Entraríamos Prefire a esta mira Prefire Prefire aquí Porque esto Todo esto es atravesable ¿Vale? Si vais a daros cuenta Mira Esto como veis Esta caja atravesable En el momento Que este lado Este lado Y este lado Totalmente seguro Pues uno, dos O hacéis prefer aquí Aquí, aquí O aquí O ponéis aquí A cubrir libremente ¿Vale? Para eso sirve Sofía Para abrir cosas rápidamente Para stunear a gente Para romper ADS Es un ejemplo muy rápido De lo que podéis hacer con ella Vale, como habéis visto Hemos entrado en cuanto Tres segundos Cuatro segundos Hemos hecho Romper Tiramos uno para romper una DS Tiramos una stun Para romper una DS Y el tercer O mejor dicho La segunda stun Entraría Y stunearía a todo el mundo En ese caso Lo he dicho Prefire 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 Es más Podéis hacerlo de seguido Porque como veis Tenemos 150 balas Literalmente Podemos entrar Prefire 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 Literal es que podemos hacer Todo esto Y nos complicaría Un montonazo de balas Y el top 5 En este caso Es compartido ¿Por qué? Pues bien Por un lado Tenemos a Jackal Un personaje anti-romer Un personaje con un armamento Bastante bueno Sin apenas retroceso Y una habilidad Hecha por y para cazar A los defensores Que estén fuera del punto Su función Es entrar al edificio Solo acompañado En busca de huellas En el momento Que las tenga Y el objetivo Al que haya trackeado O seguido Esté fuera de punto Su función será Cazarlo junto A los entry fraggers Si este personaje Está baneado Actualmente En todas las ranques Es por esto mismo A la gente No le gusta Que el enemigo Sepa donde estás No obstante Se le puede Betear Si hay varos roamer Ya que solo puede Seguir a una huella A la vez Y como he dicho En este caso El top 5 Estaba compartido ¿Por qué? Pues bien No quería dejar Fuera de este top A Twitch Su habilidad consiste En tener dos drones terrestres Que tienen electrochoques Cada uno tiene cinco impactos Por así decirlo Su función es varia Aparte de la de dar información Ya que su drone Es más rápido y silencioso Que el drone normal Es la de destruir A aparatos enemigos Exceptuando escudos Y la torreta de Tachanka Puede destruir Absolutamente todo Ya sea Una DS de Jagger Un C4 colocado Estratégicamente Para matar a tu equipo Al pasar La torreta de maestro O los espejos Negros de mira Tienes que tener cuidado De no romper estos drones Sin haber utilizado Tu habilidad Porque si no hay Thatcher En el equipo Twitch será Vuestra única salvación Ya que puede moverse Por donde tú quieras Así que úsala con cabeza Deja de pegar a la gente Eso actualmente No sirve de nada Tu función Es quitar aparatos enemigos Que de otra forma No podrías destruir Y no la de quitar Vida a los defensores Que para eso Ya tienes tus balas Y hablando de balas Su armamento Es bastante bueno Su F2 Es un arma muy precisa Y perfecta Para su función de support Además con tu Claymore Cubrirás las rotaciones De los enemigos Y hasta aquí Mi top 5 Personajes sin ataque Que recomiendo Para al menos Oye Que haya uno de estos En cada ataque Como ya he visto Cada uno tiene una función Ya sea de abrir punto Currir rotaciones Destruir ADS Cubrir más posiciones O plantar En fin Hay muchas posibilidades Obviamente si Hay personajes que también Valen para esto Pero para mi Este es mi top 5 Personajes perfectos Para atacar En fin chavales Agradecería Obviamente un buen like A ver si podemos llegar A ese ratito De 2500 likes Para más guías Y vídeos como esto Y en fin Ahora sí que sí Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!